Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o app. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o app. Más información y links en la descripción. La web como concepto se desarrolló entre 1989 y 1990. Tim Berners-Lee publicó la primera página web el 6 de agosto de 1991. Este hombre diseñó el lenguaje HTML, el formato de la web. Le dio un identificador o un localizador, la URL. Y le proporcionó un protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP. Era el desarrollo práctico y los primeros pasos de la World Wide Web, que cambiaría el mundo por completo. Las páginas web en aquel entonces no eran para nada como lo son ahora. Eran páginas estáticas, donde se podía aplicar perfectamente la dichosa frasecita de mucho texto. A esta época se le denomina la web 1.0. Era la forma más básica que existía para navegadores. En esta época, las primeras páginas web no ofrecían funciones interactivas. Simplemente accedías a la página web para consumir el contenido en puro texto. Vamos, que solo era usado para acceder a todo tipo de información disponible, pero sin posibilidad de interactuar. En aquel momento, los sitios web eran en gran parte informativos. ¿Qué tiempos aquellos? Se le denomina web 1.0 porque internet no te servía para nada más que para buscar cierta información en texto. No podías chatear en tiempo real, dejar comentarios o hacer compras en línea. La web de aquella época no se complementaba para nada con las cosas que ahora nos parecen de lo más normal. Podemos decir que la web 1.0 era unidireccional. ¿Qué tiempos aquellos? Saltamos a 1995. Aún estamos con la web 1.0, pero ya empezamos a ver las primeras páginas web que hacían uso de JavaScript. Gracias a Java, ahora era posible la interacción del usuario con la página web. Las páginas web empezaban a ser más coloridas y llamativas, muy de los 90. El lenguaje Java permitía animaciones interactivas creadas en Macromedia Flash. Gracias a esta y otras herramientas, los desarrolladores de páginas web podían crear sitios web más inmersivos e interactivos. Y también podían crear pequeños y simples juegos. Fue aquí donde en medio de todo ese caos y horribles diseños aparecieron los primeros juegos de navegador. Muchos de estos juegos eran de una temática al puro estilo de calabuzos y dragones. Varios entusiastas lograron portear juegos de texto ochenteros que se jugaban en PC de sobremesa como la Commodore 64. O simplemente los calcaban de pieza a cabeza para que puedan ser ejecutados en un navegador manteniendo la misma esencia del juego original. Eran juegos basados en textos y comandos. El propio juego te describía, mediante texto, el mapa o el escenario que se encontraba frente a ti. Te describía si había un objeto cerca o una entrada o si estabas a punto de ser atacado. Tú como jugador, en tu turno, debías de escribir un comando de texto, dando la orden de si tomar una manzana que estaba cerca o de atacar a un dragón imaginario. Porque como era obvio, los gráficos los generaba tu imaginación y no una tarjeta gráfica. Y en tu imaginación si querías, podías configurarlo a 4K, 200 FPS, con ray tracing y vamos, GOTY del año. Poco después, cuando los desarrolladores independientes aprendían más sobre las herramientas disponibles, implementaron juegos con gráficos vectoriales, dando un giro total a la forma de jugar desde un navegador. Porque ya no era todo texto e imaginación, ahora ya teníamos un mapa y personajes visibles. Fue el auge de los famosos juegos MUD, mazmorra multijugador. Fueron muy populares en los 90, ya que todos los juegos de este tipo eran gratis y sin necesidad de descargar nada. Los juegos MUD, aunque podías jugarlo solo, también podías conectarte con un amigo o un completo extraño para jugar en línea. La conexión era mediante cliente-servidor, que era algo tedioso y confuso. Pero shoot, ¿cómo es esto posible? Si me acabas de decir que la web 1.0 era unidireccional. ¿Cómo es que las personas podían conectarse a una partida desde un navegador? Excelente pregunta. Como te comenté, a mediados de los 90 aparecieron nuevas páginas web que implementaban un HTML básico, junto con un JavaScript igual de básico. Ya muchas páginas web incluían un contador de visitas, descarga de imágenes y sección de comentarios. Podíamos ver todo tipo de webs coloridos y vistosos. La web ya empezaba a ser bidireccional. Limitada en muchas cosas, eso sí, pero bidireccional a final de cuentas. Y es que aquí, ya estábamos viendo los primeros pasos hacia la transición de la web 2.0. El límite entre lo que se considera la web 1.0 y la web 2.0 no está del todo claro. Muchos sitios web eran estáticos como una hoja de papel escrita, una característica de la web 1.0. Pero otras páginas web igual de estáticas incluían una sección para recoger los comentarios de los visitantes, que esto ya es una característica de la web 2.0. 1999. Aparece un artículo en una revista con el título Futuro Fragmentado, escrito por Darcy Dinucci, diseñadora web y una maestra en el campo de la experiencia de usuario. Era un artículo de opinión y reflexión. En dicho artículo, ella acuñó el término la web 2.0. Predijo la influencia que tendría la web 2.0 en cómo las personas nos íbamos a relacionar cada vez que entráramos a navegar por internet. Ya no tendríamos una página estática y con puro texto frente a nuestros ojos. Ya no. Ahora teníamos páginas web dinámicas que aceptaban un feedback por parte del visitante. Ella predijo que la web 2.0 sería de comunicación bidireccional, con participación del usuario. Tiempo después, empezaron a aparecer las comunidades web, los blogs, las wikis, hasta los foros, donde podías agarrarte en batallas de insultos contra otras personas. Bidireccional, una maravilla. Predijo que pronto podríamos consumir contenido multimedia en la web conforme el ancho de banda de internet vaya mejorando paulatinamente. Tiempo después, aparecen páginas web donde puedes alojar y reproducir videos, páginas web donde podías descargar todo tipo de contenido. También se asomaba de forma discreta las compras por internet, aunque no era algo tan masivo como lo es hoy en día. Pero el hecho de manejar y usar tu dinero en forma virtual para hacer compras en línea es una característica que nació con la web 2.0. Las páginas web aburridas de la web 1.0 habían sido completamente reemplazadas por la conectividad social y el contenido generado por el usuario. La web 2.0 hace que el contenido generado por el usuario sea visto por millones de personas en todo el mundo virtualmente en un instante. Este alcance sin precedentes ha llevado a una explosión de miles de creadores de contenido en los últimos años. Pero Darcy Dinucci no tuvo el reconocimiento que se merecía. Existió una controversia con la autoría del término web 1.0 y 2.0. La información que se tiene y que es de conocimiento popular es que fue Tim O'Reilly en 2003 a quien se le atribuyó todo el concepto de la web 2.0. Pero indagando por internet y leyendo varios artículos fechados se sabe que fue Darcy Dinucci en 1999 la autora de este término. E incluso ella cuenta con varios artículos de años posteriores donde hablaba sobre cómo estaba evolucionando la web desde sus primeros años y qué es lo que podía venir en el futuro. Lo que puedo resaltar acerca de Darcy Dinucci es la brillantez de ponerle un nombre clave al progreso de toda la web y el uso de la frase consumir contenido multimedia. Una frase que es tan común hoy en día pero que en 1999 era algo que no podías ni siquiera imaginártelo porque no sabías que era eso. ¿Consumir contenido multimedia? ¿A qué sabe eso? Definitivamente ella no era un oráculo y si te pones a leer varios de sus artículos verás que falló en varias cosas que dijo que pasarían. Pero tenemos que darle reconocimiento de que ella con su propia lógica y pensamiento crítico le dio un orden a la evolución de la web cuando ningún otro se había tomado la molestia siquiera. Le dio un antes y un después. A mediados de 1999 la información en la web se compartía y se distribuía por todo el mundo y estaba mayormente implementado en nuestro uso cotidiano. La web era completamente bidireccional. La web 2.0. Y es que aquí los juegos de navegador dan otro salto grande comparado con los juegos de texto o de gráficos vectoriales de los 90. Verán, las páginas web dejaron de ser muy básicos y evolucionaron implementando Adobe Flash. Aquí nacieron los juegos Flash. Los videojuegos Flash pueden considerarse un tipo de videojuego de navegador. Son desarrollados en Adobe Flash, de ahí su nombre. Había de muy diversos géneros, como acción, estrategia, aventuras, plataformas, simulación, deportes, carreras, música, entre otros. ¿Quién no recuerda ese mensaje de haz clic para habilitar Adobe Flash? Existían sitios web gratuitos enteramente dedicados a este tipo de videojuegos. Estos sitios web solían incluir rankings para ver las mejores puntuaciones logrados por los jugadores. Los videojuegos Flash más avanzados podían incluir gráficos 3D, pero en general se limitaban solo al 2D. Con esto, los juegos de navegadores explotaron en popularidad. Se le tuvo que dar otros nombres a este cúmulo de juegos para que las personas sepan que eran. Pasaron a ser conocidos como juegos instantáneos o juegos rápidos. La web en aquel instante estaba inundada de juegos que en su mayoría eran juegos cutres de juego de PC y de consola. Pero daban la pega para pasar el rato, además de que eran juegos gratis. Pero el juego que más impresionó ese año y que causó un escándalo para ese tiempo fue Pico School. Pico School fue desarrollado por Tom Falk para su sitio web Newgrounds. En su momento fue uno de los juegos de navegador más sofisticado jamás visto en el desarrollo amateur de juego Flash de la época. Exhibiendo una complejidad en su diseño, Pico School era un juego de aventura shooter. Donde tenías que luchar contra un grupo de chicos góticos muy estereotipados. Los predecesores de los emos, vaya. El juego hacía alusión a la masacre de Columbine, de forma no muy discreta que digamos. Causando un gran escándalo entre la sociedad estadounidense y la prensa. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Tom Falk declaró en una entrevista que él diseñó el juego después de haber recibido cientos de correos electrónicos enviados a su sitio web Newgrounds después de la masacre de Columbine. Muchos de los cuales lo culpaban por diseñar juegos violentos que alteraban la mente de los niños y los inducía a cometer crímenes como los que habían acontecido hace poco en Columbine. Los videojuegos en aquellos años era el chivo expiatorio para todo lo malo que ocurría en la sociedad y eso continúa hasta nuestros días. Tampoco ayuda a que salgan tipos como Tom Falk creando videojuegos inspirados en un hecho tan repudiable. Solo echa más leña al fuego. Si me lo preguntan, este tipo es un completo retrasado por haberse inspirado en un tiroteo real para crear su juego. Pero gracias a su retraso mental le hizo saber a los desarrolladores independientes que se podía desarrollar un excelente juego diseñado enteramente en Flash. Gracias a Adobe Flash y con el aumento de ancho de banda de internet, además del uso masivo de computadoras personales en casa, muchas personas se acercaron más a los juegos de navegador. Los juegos Flash eran relativamente fáciles de diseñar debido a un lenguaje de scripting intuitivo y un flujo de trabajo que incorporaba arte y animación. Los juegos Flash podían construirse en solo unos cuantos meses, en comparación con los años que puede tomar crear un juego para consola y PC. Esta facilidad de creación no solo alentó la experimentación en distinto tipo de jugabilidad y géneros, sino que abrió las puertas a varios aspirantes que pasaron a convertirse en creadores de videojuegos. Casi cualquier persona podía lanzar su propio juego Flash y si no tenía éxito, se podía hacer uno nuevo rápidamente. Sitios web como Congregate y Armor Games surgieron para albergar estos juegos basados en Flash y al mismo tiempo ofrecer sus propios títulos. Mientras que en plataformas como Playstation, Nintendo o Xbox se llevan una comisión cada que publicas un juego, en un navegador web no existía nada de eso. Las personas que creaban juegos en sus ratos libres habían encontrado una plataforma libre de comisiones. El sueño de cualquier desarrollador de videojuegos. Pero como que tampoco me quitaba el sueño poder ver estos juegos en consola. O sea, solo míralos. 1999 fue un año muy memorable para el MMORPG de navegador. Runescape fue lanzado ese año. Este juego prácticamente cambió los juegos de rol en línea, ya que se convirtió en el predecesor de muchos juegos MMORPG de navegador en línea de la actualidad. Creado a partir de los esfuerzos de tres hermanos en el Reino Unido que fundaron Jagex. Runescape comenzó siendo un juego Mood. Con el pasar de los años continuaron mejorando y actualizándolo. Añadiendo más gráficos y animaciones hasta convertirse en la leyenda MMO que es hoy. Para que se imaginen cómo era este juego. Podías conectarte con múltiples jugadores a través del navegador. Y me atrevería a afirmar que este juego podía haber comenzado el auge de los juegos sociales como tal. Los sitios de redes sociales también llevaron a más personas a jugar juegos de navegador. Después de su lanzamiento en 2004, Facebook agregó soporte para la funcionalidad de juegos de navegador. Que se integró con sus ya características de redes sociales. 3. ¿Alguien recuerda Farmil allá por 2009? Un juego de plantar, cultivar y cosechar. Nunca faltaba el amigo molesto que te mandaba una invitación para que pruebes el juego. Para él ganar unas semillitas o eso creo. Jamás toqué ese juego. Bueno pues, ese juego explotó en popularidad. Contando con más de 83 millones de usuarios activos al mes. 83 millones. Y los usuarios por día sobrepasaban los 34 millones. Una locura. ¿Qué juego en línea para PC o consola podía tener tales cantidades de usuarios activos? La popularidad de Farmil aportó en gran medida con el auge de otros juegos flash que se jugaban desde el navegador. Jabba Hotel es otro juego de navegador. Siendo una mezcla entre juego y una red social propia. Donde todo socializaba. De eso iba el juego. Socializar. Aunque el juego se lanzó en agosto del año 2000. Tuvo un gran auge en 2009. Ante tal popularidad de estos juegos. Sony ideó una patente para poder remapear los botones de los controles. Y así poder jugar a los juegos de navegador con mayor comodidad. Incluso Sony vio la enorme cantidad de juegos flash que existían. Y la enorme popularidad que tenían. Quería atraer a ese público casual. Y mantenerlos en su plataforma. La PS3 cuenta con un navegador web nativo. Y obviamente se podía jugar a juegos flash desde su navegador sin tanta pega. Conectabas un teclado y listo. Este era reconocido por el juego flash. El impacto de los juegos flash fue tal que llevaron a la quiebra a varias desarrolladoras independientes. El caso más conocido fue Humongos Entertainment. Una desarrolladora de videojuegos educativos que había ganado varios premios a la excelencia. Esta empresa distribuía juegos en formato físico desde 1992. Su mercado eran las familias con hijos pequeños y que contaban con una PC en casa. Y sus juegos iban enfocados al entretenimiento y a la educación. Tuvieron una década muy buena de ventas. Pero ya entrando a los 2000. La empresa empezó a decaer en ventas. Porque para un papá o para un niño pequeño. Era más sencillo y gratis abrir el navegador. Acceder a una web de juegos flash. Y jugar algún juego casual desde allí. Sin necesidad de descargas, instalación o esperas largas. La empresa logró mantenerse a flote hasta el 2009. Año en que apareció Farmville y otros juegos flash similares. Y ese fue el último tiro de gracia para esta empresa. Como esta empresa, cayeron varios que jamás lograron levantarse. Facebook fue un pionero en lo que se denominó videojuegos sociales. Los videojuegos sociales se utilizan las redes sociales para jugar en línea. Gracias a Facebook, muchas personas podían acceder a estos juegos rápidamente. Sin necesidad de registrarse. Porque tu propia cuenta de Facebook se ligaba a estos juegos. Y sin que te des cuenta, ya habías generado un progreso y un cierto nivel dentro del juego. Muchos de estos juegos para progresar o ganar paquetes de bonificaciones. Incitaban al jugador a invitar tantos amigos como pudiesen. Resultando en un completo spam de notificaciones de varios de tus amigos. Diciéndote que pruebes el puto juego. Esto a pesar de que era algo muy molesto. De hecho era una gran estrategia para captar a más usuarios. Muchos entraban de lleno a los diferentes juegos flash que podías encontrar en Facebook. Y como todo juego en línea. Perder tu progreso o empezar desde cero. Duele bastante. En 2007 aparece el primer iPhone. Y rápidamente miles de programadores se apresuraron a inundar a este pequeño aparato con miles de apps. Un par de años después ocurrió lo mismo para teléfonos Android. Muchos juegos flash se podían jugar desde navegador en PC. Pero también tuvieron su versión para móviles. Aumentando aún más su popularidad. Ya que aquí empezó a traer un concepto nuevo para muchos casuales. Juegos multiplataforma. Podías tener tu progreso en el navegador web. Pero si te apetecía. También podías jugarlo desde un smartphone manteniendo tu misma cuenta. Y todo tu progreso. Esto fue lo que atrapó a millones de personas. Generando enormes ganancias para los desarrolladores. Y aumentando aún más la popularidad de los juegos flash. Pero también fue algo que comenzó a destruirlo poco a poco. Los juegos flash alcanzaron su punto máximo a mediados de la década de los 2000. Pero disminuyeron a principios de la década de 2010. Su popularidad había caído debido a dos causas principales. Lo primero fue la aparición de las tiendas de aplicaciones. A través de la App Store o Google Play. Cualquiera podía descargar un juego optimizado para su modelo de smartphone. Rápidamente surgieron nuevos modelos de ingreso para todos estos juegos. Como el free to play con microtransacciones. Y con la adicción a las compras que muchas personas tenían. Estos juegos se forraron en millones. Superando con creces los ingresos que un juego flash podía generar con la publicidad en un sitio web. Al notar esto, la mayoría de desarrolladores web dejaron de diseñar juegos para navegadores. Y migraron el desarrollo de sus juegos hacia el mercado para móviles. Pocos fueron los que triunfaron. Uno de ellos fue la empresa King. Que hizo la transición de uno de sus juegos de navegador más popular hacia los smartphones. Ese fue Candy Crush. Candy Crush había ganado una gran base de fans desde que apareció en Facebook. Fue de los pocos juegos flash que logró hacer la transición del navegador a móviles. Manteniendo su éxito. La segunda razón que ocasionó la debacle de los juegos flash. Fue la sentencia de muerte para Adobe Flash. A través de una carta abierta de Steve Jobs. Dirigida a Adobe en 2010. Afirmando que Apple ya no admitiría flash en sus iPhones. Debido a preocupaciones en la seguridad y otros factores. Y como todo lo que decía Steve Jobs iba a misa. Toda la industria dejó de enfocarse en hacer juegos flash. Para directamente centrarse en portear todos esos juegos de navegadores. Hacia dispositivos móviles. Con poco futuro en flash. Los desarrolladores se alejaron de la plataforma del navegador. A principios de la década de 2010. Un año después de la carta de Steve Jobs. Adobe anunció que empezaría a dejar de usar flash. Y haría la transición de los usuarios. Hacia HTML5. Y otros estándares abiertos. Con sus otros productos. Los desarrolladores de juegos de navegador. Ahora tenían a la mano. HTML5. WebGL. Y WebAssembly. Para crear videojuegos un poco más avanzados. A partir de 2013. Empezaron a salir. Muchos juegos de navegador en línea. Haciendo uso de estas herramientas. SAO Online. Naruto Online. Naruto Shippude Online. Vamos. Que todo anime popular tenía su versión de navegador. Muchos juegos empezaron a tratar de parecerse a los juegos MMO Online de PC. Y aunque no lo creas. Varios de estos títulos cuentan con una gran base de jugadores diarios. Adobe cerró completamente flash el 30 de diciembre del 2020. Después de dar a los desarrolladores web unos años para prepararte. Quiero confesar que jamás me gustaron los juegos de navegadores o juegos flash. No me llamaban la atención. Sin embargo. El que no me gusten. No quiere decir que estos juegos sean malos. Bueno. La gran mayoría si eran una completa basura. Pero. Tanta gente estaba haciendo juegos. Y tomando riesgos en la jugabilidad. Que tarde o temprano. Inevitablemente te ibas a topar con algo bueno. Algunos juegos flash resultaron ser un tremendo éxito. Cuando fueron llevados a consola. Super Meat Boy es un claro ejemplo. Sucesor del juego Meat Boy de navegador. El juego es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y ha sido alabado por el buen manejo de control. Arte y banda sonora. Además de ser muy desafiante. También los juegos de navegador. Dieron un gran impulso a varios entusiastas. Personas entusiastas que se iniciaron en juegos de navegador y flash. Dieron el salto a desarrollar grandes títulos para consola y pc. Como Blumberg con Super Crate Box. Bennett Foddy con Get It Over It. Edmund Macmillan con The Vibing of Ice Ice. Y como ya comenté anteriormente. Él también diseñó Super Meat Boy. Y Medi Thorson con Celeste. Que por cierto te recomiendo mucho jugar este juegazo. Tremendo juego en verdad. En este video te hablé sobre una parte de la evolución de la web. Comenzando con la web 1.0. Y transicionando a la web 2.0. Pero también quise juntar este tema de la evolución de la web con los juegos en paralelo. Iba a tratar estos dos temas en videos por separado. Pero decidí juntarlos porque ambos temas se complementan muy bien el uno con el otro. Es impresionante como es que se ha tratado de llevar los juegos a una plataforma tan impensable como lo es un navegador. Ver como en los años 90 un juego podía verse así con puro texto o gráficos vectoriales. Para pocos años después pasar a verse así. Pero aún no termina este video. Ahora me falta hablarte sobre la próxima transición. La web 3.0. 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 La web 4.0. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!